Amigos de Crónica Televisión, los saluda nuevamente Margarita Jasso, reportera de la sección negocios. Y en esta ocasión quiero platicarles que la Secretaría de Hacienda informó que durante noviembre los precios de las gasolinas Magna, Premium y Diesel se mantendrán sin cambios respecto a su costo de octubre. Era de esperarse que los precios de las gasolinas este mes no incluyeran un incremento, pues desde septiembre y octubre pasado alcanzaron su banda máxima del 3% arriba del precio con el que finalizaron el 2015, como se acordó en el paquete económico para 2016. Sin embargo, la pregunta es ¿cuánto llegarán a costar las gasolinas en 2017 ante la liberalización de sus precios aprobado por los legisladores? El secretario de Hacienda, José Antonio Mid, ya salió a explicar que no habrá banda mínima ni máxima como este año, sino que al liberalizar las gasolinas su precio dependerá del comportamiento de mercado y de los precios de los insumos a nivel nacional. Esto, aunque es una política económica que se ejerce en otros insumos, la realidad es que pone en interrogante cuál será el precio máximo de la litro de gasolina a partir de enero. Algunos senadores, como el perredista Mario Delgado, criticaron a Hacienda y a los diputados de aprobar la liberalización de las gasolinas, pues esta medida provocará, según él, el mayor gasolinazo en la historia de México. Y analistas de Citibank ya señalaron que el incremento será de al menos 10%. En contraste, otros economistas han opinado que la medida es favorable, pues la competencia entre gasolineras provocará una reducción en los precios del combustible. Así que mientras sean peras o manzanas, habrá que aprovechar que en noviembre no habrá incrementos en la gasolina. No deje de seguir informado a través de mi cuenta de Twitter, y nos vemos en nuestro próximo encuentro.